Estos de auxilio saben salir de los coros del cielo, pidiendo a Cristo liberación al abismo Otros que se están vivos o autoencadenados cayendo al abismo Así mismo se han arrojado un pozo de libertad Repetua sentencia a las cerdas de la liberación Y por la América es de locura y liberación, de locura y liberación Busco desesperadamente calma mi alma Es un infierno eterno el que siento en mi interior Por dentro mi cuerpo se calcina Siento que gota a gota me asesina Cadenas que me atan, se borran mis recuerdos y pensamientos Siento que pierdo la actitud, la magnitud es un evento por dentro Paligno, no me imagino ni siquiera tú serías digna de llevar este karma tan dentro en el alma Mis errores me castigan, mis rancores me patinan Extrañas sensaciones en mi cuerpo experimento Me abrindo de la mente, de sonador ausente De la vida, de las cosas, de la gente, mi nebre va a sonar dientes Melancolías he pasado día a día, cada día en la oscura vida Entablo mi vocablo en un mundo imaginario De temor, sin esperanza en la fragancia de mi infancia Hay recuerdos dolorosos, mi cuerpo dominado por los miedos más profundos Temor en este mundo, castigo del más allá El ático maltratando mi carne sin piedad Heridas que nunca cicatrizan Llorando camino rumbo a la eternidad La causa, la maldad Busco los rincones, me cierro en mi oscuridad Mi loca intimidad, mi juicio terrenal No hay defensa espiritual Contra ataque a los entornos En coma sigo vivo, con visiones de otro mundo Mi sangre rojo vivo Siento que gota a gota me asesina Insignia de peligro y del ocaso de este encierro Esclavitud del cuerpo que no me deja respirar Que me sofoca desesperadamente Quise ir a correr, quise ir a escapar Hay un gran vacío en mi espíritu Hago oraciones para dejar de sentir sensaciones que quieren arrancar Mi alma a las manas Por cargo de conciencia que hacen daño como balas Mis aspiraciones murieron ante una vida mal llevada Ahora vivo un infierno eterno Hay mañanas que despierto con un respiro de anhelo Pero un sentimiento de depresión No me deja verlo, no puedo creerlo Me despeino desesperado queriendo volver a sentirlo Es cuando imagino que este mundo no quisiera vivirlo Quisiera apartarme, desaparecerme Me conformaría con tan solo zafarme De esta cadena de sentimientos que me ata que me mata La vida se me ha convertido en un laberinto del cual busco salida Pero mi brújula esta perdida Esta perdida Está perdido, 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 está perdido. Ebonica a mí, de lo oscuro en la cilio, pidiendo a Cristo, liberación ahora mismo. Muertos que están vivos, autoencarnados, cayendo al abismo, a sí mismos que han arrojado un pozo de inmersión, perpetua sentencia a las celdas. De la decadencia, vivir pa' beber el cáliz de locura y demencia.